reportan el fallecimiento de una persona que fue atacada a golpes en el interior de su vivienda ubicada en el fraccionamiento San Francisco, en calle San Martín. Autoridades de la Guardia Estatal llegan al lugar corroborando lo cierto del caso, quienes lo reportan a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, llegando policías de investigación, así como peritos en criminología. El oxiso del sexo masculino se encontró su cuerpo en la entrada principal de la vivienda. Después de realizar las indagatorias, personal de criminología levantan el cuerpo y lo trasladan hacia el CEMEFO de Ciudad Reynosa. Cabe señalar que se encontraba muy golpeado. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.